Hola, ¿qué tal estáis? Van entrando distintas personas a este segundo o tercer directo. El de ayer fue una retransmisión en directo de la presentación que hicimos en Empanar House. Una presentación muy, bueno, ecléctica, chula, distinta, con mucha energía. Una presentación así como es el festival. Así que muy felices de haber hecho esta presentación. Sé que algunos y algunas la habéis visto, así que, y otros nos estuvisteis acompañando, pues eso también fue maravilloso. Hoy mientras va entrando la gente y vemos si por aquí se conecta Paz también, haremos este tercer directo de las dos últimas semanas. Sí, quedan 16 días para el festival y cada vez queda menos. Súper presentación, aquí tengo a María José que dice súper presentación. Más teniendo en cuenta que se echó un trabajón María José Capilla, que la tenemos en el equipo, y que gestionó la rueda de prensa de la mañana en EADA. Y la presentación que hicimos por la tarde. Así que bajó un montón ayer para hacer posible, y ya es I Make It Possible, para hacer posible que todo funcionara perfectamente, que es como fue perfectamente. Mira, veo que está Paz por aquí, así que la voy a invitar. Por aquí está Paz. Hola. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí contigo otra vez, que nos hemos visto varias veces esta semana ya. Sí, sí, sí. Estuvimos conversando este fin de semana para otros derroteros, en ese caso para el podcast, y ahora giramos los papeles un poco y le pregunto yo cosas de cómo. Un placer estar aquí. Además, ayer estuve con Luis Gallardo, también grabando para el podcast, que también es compañero de camino del festival. Y bueno, estamos todos tan ilusionados, Mireia, con el festival, con todo lo que va a suceder, con todo lo que vamos a aprender, todos unos de otros, y muy, muy felices. Así que encantada de estar aquí contigo hoy, con todas las personas que están entrando y que nos van a acompañar en el festival, que son muchas. Sí, la verdad es que sí que es emocionante. Quedan poquitos o muchos días, depende de la perspectiva que lo quieras mirar, pero bueno, al final son como 15 días en los que, pues bueno, queda acabar de ultimar los detalles de producción, que son los que nos llevan locos ahora, y sobre todo, pues eso, preparar para atender, porque al final esto de planificar, bueno, lo puede planificar mucho y en nuestra mente que esté perfectamente, pero después es atender el momento con la mayor tranquilidad. Al final lo que hacemos ahora es preparar para atender todo lo que surge con la mayor tranquilidad. Sí, y bueno, entre todos lo vamos a hacer de la forma más amorosa, con la mayor conciencia, estamos todos dispuestos a aportar lo mejor de cada uno, como hablábamos el otro día, entonces no hay nada que pueda ir de otra forma que no sea de una forma maravillosa, porque cuando se pone tanto amor, tanto trabajo, tanta ilusión en algo, pues simplemente nos queda disfrutarlo, Mireia, disfrutarlo. Yo ya estoy disfrutándolo, ya estoy visualizándolo hace tiempo, y con ganas de que todas las personas que se unan también lo disfruten, porque es para todos, no es para unos pocos. Porque no te oigo de repente, no sé si la gente te está oyendo, yo no te oigo. ¿No me oyes? Ahora, muy bajita, espera. Espera, me pongo los cascos, si no, a ver, espera. No sé. Si se está oyendo, yo de repente no he oído. A ver, ¿ahora se me oye con los cascos mejor o no? No me oyes. Te veo como con delay y con... Yo no te oigo. A ver, voy a quitarla. La gente sí se... A ver, esto es una cosa insólita, que es que yo no oigo de repente, porque te estaba escuchando perfectamente, maravillosamente, y... Salgo y entro. A lo mejor voy a buscar unos cascos. Salgo y entro. A lo mejor si cambio yo a cascos, sí que te podré escuchar. Bien, un segundo, que voy a buscar unos cascos a ver si es problema de esto. Vale, ok. Bueno, como los demás sí me escucháis, pues aquí estoy también para vosotros. Ahora arreglaremos este tema. Esta es la tecnología, ya sabéis que es nuestra amiga, que nos permite estar en conexión con todas las personas, diferentes partes del mundo. Y a veces hay algunas cosas que fallan, ¿no? Pero nada que no se pueda solucionar. En cualquier caso, si no salgo y entro, y ya está. Ahora se va a poner, mire ya los cascos. Ahora sí. Sí, ahora sí, ya está. No sé qué ha pasado. Ya está. Ya estamos. Bueno, yo estaba aquí hablando, mire ya. Muchas gracias. De repente se ha ido la voz y ya no se oía nada. Ahora ya con cascos, pues ya sí. Siempre digo que gracias a la tecnología podemos estar aquí, ¿no? Y que la tecnología pues a veces también se agota un poquito y dice, bueno, pues ahora voy a bajar un poquito la energía, pero enseguida vamos. Sí, sí. Diría que mi ordenador y mi teléfono el día de hoy tienen derecho a decir que ya, ya basta. Sería totalmente comprensible. Sí, vamos a darle cariñito y mucha compasión. Exacto, exacto. Bueno, Paz, pues no sé si hace mucha falta que te presente, pero en todo caso, por si hubiera alguien, por si hubiera alguien que no te conoce. En el mundo mundial. Pero bueno, de estas personas que están conectadas, las personas que nos van a ver, Paz Calab es coach, es experta en mindfulness, en PNL, en acompañar a las personas a sentirse, yo creo que con estos títulos al final es en acompañar a muchas personas a sentirse pues un poco mejor o muy bien o súper bien, ¿no? Pero al final acompañas desde hace mucho tiempo, desde muchos canales, vamos a decir así, porque también es escritor de un libro, también tiene una marca que después podemos comentar. O sea, quiero decir que buscas distintos instrumentos para hacer llegar tu palabra y tu acompañamiento, ¿no? Paz también, es escritora del libro Quiero Paz, pero Paz también coincide que en esta construcción del festival, sobre todo en sus primeros inicios, fue de una de las primeras personas con las que conectamos y con las que en esas primeras fases del festival en que yo me dedicaba a divulgar la esencia y lo que queríamos hacer, tengo en mi corazón que fue de una de las reuniones más fáciles, que se dieron con más naturalidad y en donde sentí que lo que quería explicar se estaba entendiendo como yo lo quería que la otra persona lo entendiera o como yo sentía que se tenía que entender. Así que, desde todas las personas, porque yo entiendo que todos somos un equipo, Paz va a estar en el festival, así que también forma parte de los voluntarios y voluntarias que lo hacen posible, pero desde los que estamos ahora un poquito antes haciendo algunas logísticas para que después los otros voluntarios participen, te agradecemos un montón el trayecto, que es más de un año o cerca de un año, compartido con la transparencia y la generosidad que mostraste desde el primer momento. Es una suerte que nos hayas acompañado y que hayas creído y que hayas dicho sí y con todo. Es un placer, Mireia, al revés, súper agradecida a vosotros porque habéis tomado la responsabilidad, la divina responsabilidad diría yo, de hacer que surja a través de vosotros este proyecto tan maravilloso que este año es su primera edición y que es el comienzo de algo muy importante, muy bonito. importante en el sentido de que va a tocar muchos corazones, va a tocar muchas personas, va a tocar muchas vidas y va a hacer que las personas nos demos cuenta de algo, cada uno de lo suyo, de algo interesante, porque cuando nos unimos, personas de diferentes hábitos, conciencia, espiritualidad, educación, negocios, cultura, y cada uno aporta algo que es su experiencia, su conocimiento, desde el amor, desde la intención de compartir con los demás algo valioso que hemos conocido cada uno de nosotros, pues es una obra de arte lo que surge de ese evento, ¿no? De ese evento y para eso hay que unir a muchas personas y vosotros habéis sido los que nos habéis unido a todos nosotros y si vosotros no sería nada. Así que al revés, muchísimas gracias por hacerlo, yo estoy súper emocionada, involucrada de corazón desde el primer momento, porque desde el primer momento me pareció que era un proyecto muy necesario para este momento de la vida de muchas personas y de la humanidad, porque sabemos que todo suma para mejorar este mundo y este festival va a ser algo que va a sumar muchísimo. Y confío en que llegue a muchos corazones y que esos corazones sigan llegando a otros corazones y que entre todos podamos hacer crecer el amor hacia la vida, porque al final creo que ese es el sentido de unirnos todos. Me gustan mucho muchas de las reflexiones que haces, hay una que me llega especialmente, que es que yo siento que estamos en el equipo organizador, en este caso, y hemos tomado el testigo, pero no siento que sea mío de alguna manera, no siento que soy la directora de no sé, no sé, a veces me cuesta explicarlo, pero es que realmente siento que está pasando a través de mí y puede sonar como muy esotérico, pero no hay un sentimiento de propiedad hacia, hay un sentimiento de responsabilidad, hay un sentimiento de servicio, pero a lo mejor sí, no sé, cuando acabe, digo esto, pero mi ego va diciendo que sí, que sí, creo que no, pero ahora mismo el sentimiento es ese, el de responsabilidad, el de servicio y el de aportar, en este caso, lo que ha aparecido, aportando en la función que creo que es significativa ahora, que puede ser en la dirección, otras personas pueden ser aportadas, claro, yo no me veo aportando contenido, es como, ahora mismo no, no sé, pero me gusta mucho esta reflexión que haces, porque a veces perdemos, o sea, se ve como esto es un proyecto de esta persona o de estas personas y esto pertenece a tal organización y de verdad que yo no siento así, siento que cada una de las personas que os habéis ido uniendo en la fase que sea, igual que las organizaciones que aportan pues su saber en distintos ámbitos, cumplen la función exacta y perfecta para que al final esto sea de todos y no sea de nadie más que de nadie. Así es, así es, te has explicado perfectamente y te entiendo perfectamente porque es justo eso, es de todos, es de nadie, entre todos lo creamos y todos lo disfrutamos y todos aprendemos y si ha llegado a mí es porque yo he de aprender algo muy importante de aquí también y aportar algo que será también interesante para otras personas que aprenderán otras cosas que además harán que otras personas aprendan, ¿no? Entonces ese intercambio de aprendizaje es tan valioso que además es infinito, ¿no? Estamos aquí para aprender, estamos aquí para crecer, estamos aquí para trascender a todo lo que no somos y quedarnos con lo que de verdad somos, que es esa esencia del amor que quizás se nos ha olvidado. Entonces la unión es maravillosa y siempre todas las cosas grandes de la vida se hacen con la unión de varias personas, no hay nada que se, no se construye una catedral con una persona, no se crea una vida con una sola persona, al menos dos personas. Las ideas se hacen crecer con varias personas a través de las cuales están surgiendo esas ideas y al final somos todos, pues estamos a disposición de la vida para que a través de nosotros surja lo que haya que surgir en cada momento y para eso estamos aquí. Ayer justo lo hablaba con Luis Gallardo, estamos al servicio de la vida, ¿no? Y muchas veces hablamos de ese propósito, ¿no? El propósito de la vida de cada uno es el mismo, es aportar algo bonito a este mundo, haciendo algo bonito de nuestra vida también y todos podemos hacerlo y el festival es una oportunidad para conocer, para aprender, para hacer crecer algo en nosotros y para compartir, por supuesto. Si vamos en términos más del festival y esos dos días, yo sí que te voy a preguntar ¿qué vienes a ofrecer al festival? ¿Cómo te veremos? ¿En qué formato? ¿Qué es lo que compartirás con las personas que vengan? Pues mira, hay algo que es muy, muy importante, muy importante, tan importante que se llama vida, ¿no? Nuestra vida aquí, para vivir de verdad con conciencia, para vivir con plenitud, para tomar la vida con todo lo que es, con toda su belleza, hemos de mirar un momento hacia la muerte y la muerte no es más que un paso hacia otro lugar, ¿no? No es un cambio, sino es una transformación y por eso yo quería aportar también esa visión amorosa hacia la muerte y hacia las pérdidas en general, no solamente la muerte, hacia la pérdida en general, transitamos una vida llena de pérdidas y de ganancias, estamos continuamente perdiendo y ganando sin darnos cuenta, cada día es una pequeña muerte, en cuanto se pone el sol morimos y volvemos a nacer al día siguiente con una nueva oportunidad. Nacemos llorando y ojalá muramos sonriendo todos, porque eso querrá decir que habremos dado sentido a una vida y es lo que precisamente yo voy a compartir en un taller, en el festival, esa mirada amorosa hacia la vida y hacia la muerte, hacia las pérdidas en todas sus formas, porque además las pérdidas y los duelos es algo que está constantemente en nuestra vida y también nos da miedo, todos llevamos en nuestro interior pérdidas a veces que no han sido conscientes y también ponerle conciencia a las pérdidas, hacer un ejercicio bonito para reconocer las pérdidas, para tomar la vida con todas sus formas a través de esa mirada, pues es lo que voy a compartir yo en un taller el sábado, así que bienvenidos todos los que quieran tener esa mirada y va a ser algo acogedor, algo en el que vamos a disfrutar de una presencia amorosa y al tomar la vida con todo lo que es, podemos abrazar toda su grandeza y ese es mi propósito y esa es mi aportación para este festival. Cuando tuvimos la primera conversación, Paz nos habló de esta propuesta, nos parecía muy interesante dentro de los contenidos incluir la muerte y sobre todo la muerte en todas sus acepciones, vamos a decirlo así, o en todas sus formas como proponía Paz, desde la última conocida por el ser vivo, que después lo sabemos, hasta las micro muertes que se pueden vivir como una última casi. Entonces la visión esta que nos daba Paz, esta visión amorosa a las distintas muertes que nos pueden acompañar durante la vida, parecía un ejercicio de consciencia bastante elevado. Además, me parece muy interesante también en el festival, va a haber espacios donde distintas personas y organizaciones que están en el festival, quiero decir, no es un mercadillo o que también sería muy correcto, pero que no es un espacio de feria o stands perfectamente organizados, pero que no acaban de hacer ninguna actividad en el festival, sino que las personas que están en el festival y tienen otras propuestas en otros formatos, pues comparten también con el público para acabar de, pues igual que conocemos el libro que escribió Paz, pues una nueva línea que ha nacido, un nuevo proyecto que ha nacido en Paz, que es Paz Manía, que más allá de la forma física de producto, me gusta, al equipo nos gustaba mucho, como explicabas tú que eso era mucho más allá y iba mucho más allá de la venta de un producto físico, muy bonito, pero que dejaba un poco más de huella. ¿Qué es Paz Manía? Pues Paz Manía es una experiencia, la excusa es el producto, mira aquí tengo el cuaderno, que tenía unas, esto es nuevo, esto no lo conoce casi nadie porque lo subimos ayer en la web. Paz Manía tenía que tener una forma material, como todo en la vida, para poder percibirlo por los sentidos en este mundo material, pues vivimos la vida a través de los sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que saboreamos y Paz Manía son productos mágicos, así los llamamos en Paz Manía, porque dentro del producto, que es la excusa, pues hay una experiencia mágica que tiene forma de meditación. Se ha perdido un poco la conexión, no sé, oye anda un poco loco esto, creo que ya, ahora sí te oigo, ahora te oigo. Yo diría que ya, yo te voy oyendo, ¿eh? Ahora. Ahora. La excusa de llevar el... ...una libreta, una vela, una camiseta, unas pulseras, un colgante, y dentro está la magia de una meditación, de una visualización. ¿Se ha desintegrado? ¿No me escucháis? Pues sí. Se va como cortando, yo ahora sí que te he escuchado y hablabas de... A ver, aquí tenemos a... A ver, Paz está probando, a ver si... Perdón. A ver. Ahí. Yo creo que ahora sí. Vale, aquí me he quitado la wifi porque estoy en tarifa y sabes que aquí hace mucho viento y a veces cuando el viento va para un lado, la wifi se pierde un poco. Sí. Y puede ser que sea por esto. Así que me he quitado la wifi y así yo creo que mejor. Ahora sí. Ahora sí. Nos estabas contando que más allá de lo material, es decir, de algo que los humanos necesitamos tocar, sentir o leer, ¿qué propuestas hay en estos productos o elementos materiales? Sí. Pues hay experiencias mágicas, es como les llamamos en Paz Manía, que dentro de cada producto de diferentes formas, por ejemplo, la libreta tiene un código QR, la camiseta en la etiqueta tiene un código QR, la vela en su base tiene una pegatina con un código QR, accedes a través del móvil, igual que en los restaurantes, accedes a las cartas y aparece una experiencia transformadora que tiene forma de meditación, de visualización, algún ejercicio, afirmaciones, pues diferentes formas dependiendo del producto. Entonces queríamos también compartir en el festival Paz Manía y por eso vamos a estar allí con un stand, con los productos mágicos, compartiéndolos con todas las personas que allí estén y que tengan una bonita experiencia. Igual también tendremos la oportunidad de hacer alguna meditación allí con las personas que se acercan al stand, tendremos algún regalito también para ellas, así que encantada de estar allí. Y hacer que también esas personas disfruten de Paz Manía. Exacto. No lo veréis ahora en la agenda porque no está tan hiperprogramado aún, pero vamos a dejar algún espacio para que cuando Paz ya haya acabado el taller o antes o después, pues también podáis compartir una meditación o algún tipo de experiencia distinta en esta zona Paz Manía, vamos a decirlo así. A esto cae a todo el mundo, porque es el festival de la conciencia, así que Paz, ¿qué es para ti conciencia? Para mí es darte cuenta. Darte cuenta en cualquier forma. Mi maestro de meditación, cuando yo empecé a meditar hace más de 16 años, me decía Paz, sé consciente y todo lo demás te será concedido. Entonces, claro, me quedé con esa frase tan importante para mí, que ha marcado mi vida básicamente, porque vivimos en la vida material sin darnos cuenta de nada, ¿no? No somos conscientes ni siquiera de que esta vida es un periodo que va a terminar y que vamos a pasar a otro lugar, porque si no, no lo desaprovecharíamos tanto. No somos conscientes de lo que es el verdadero significado del amor, con mayúsculas, porque si no, no habría guerras, no habría disputas, no habría conflicto en el mundo. No somos conscientes de casi nada, ¿no? Pasamos por la vida de puntillas, sin darnos cuenta. Entonces, darnos cuenta es importante y ser conscientes primero de lo que es la vida, en su globalidad, de lo que es la oportunidad, de lo que somos nosotros, de qué lugar ocupamos, de lo importante que es abrazar a la vida. También esto tiene que ver con mi taller, con todo lo que es para aceptar, porque aquí viene la palabra tan importante, ¿no? La aceptación es lo que nos lleva a tomar conciencia precisamente de las pérdidas y de las ganancias de la vida, sobre todo de las pérdidas cuando hablamos de aceptación. Y ser consciente para mí es darte cuenta, darte cuenta. No soy consciente de que estoy aquí contigo porque me estoy dando cuenta de este momento, estoy en presencia, estoy en atención, tengo el foco aquí, no estoy en otro lugar, no estoy pensando en lo de ayer, lo de mañana. Me estoy dando cuenta de que la vida es una oportunidad y la agradezco. Me doy cuenta de lo que estoy comiendo y por eso decido comer productos que de verdad me nutran, que me llenen de energía, que sean valiosos para mi cuerpo, para mis células. Me doy cuenta de lo importante que es respirar, soy consciente de lo importante que es respirar y qué es lo que me da la vida, ¿no? Y por eso practico la respiración, me doy cuenta, soy consciente de lo importante que es cada momento de mi vida y por eso lo abrazo y lo acepto con lo que es. Ser consciente para mí es darme cuenta y es importante darnos cuenta. Para cuando estemos en el último momento de nuestra vida, miremos para atrás y sonriamos y muramos sonriendo precisamente por habernos dado cuenta de que hemos vivido una vida entera, sea como sea, habremos vivido una vida completa hasta ese momento y decir que nos hemos dado cuenta de que hemos vivido es el gran regalo que nos hacemos en la vida, porque si no nos damos cuenta que hemos vivido ya, pues somos inconscientes, ¿no? Por eso la consciencia para mí es darme cuenta. Muchas gracias, Paz, por estas reflexiones, por compartir con una frase tan fácil de entender, algo tan profundo, ¿no? A veces cuesta mucho compartir, poner palabras a esta gran palabra consciencia o cualquier otro término que tenga que ver con esta parte más metafísica o de experiencia humana que realmente las palabras no logran definir. Pero con tu darte cuenta, creo que, y todo el recorrido que has hecho, todos hemos sentido desde dónde y para qué estabas hablando. Bueno, así que muchas gracias. ¿Tú en el festival, a quién tienes ganas de ver? Bueno, pues a ti la primera. No, pero yo iré corriendo. De ponentes, yo digo de ponentes, sí. Y yo también a ti, darte un abrazo, porque solo nos conocemos vía pantalla. Así que lo mismo. Sí, de ponentes, ya te he entendido. Pues mira, voy a imprimirme porque tengo ganas de ver a todos, porque cada persona va a aportar algo bonito y curioso, ¿no? Y hay tantas personas tan distintas, con perfiles y con conocimientos y experiencias tan diferentes que me gustaría ver a todos. Sé que eso no es posible porque hay personas que van a estar a la vez, con lo cual, pues, no puedo estar en dos lugares a la vez, por lo menos hasta ahora que yo sepa, ¿no? Entonces, me voy a imprimir, voy a ver exactamente, voy a organizar todo el tiempo, pero todos me parecen súper interesantes. De verdad que no es por decir a uno, dos, tres, porque cada uno tiene algo que me parece imperdible, ya sea por el contacto con el cuerpo, los bailes, la música, las charlas, las presentaciones de libros súper interesantes también, las ponencias, a Luis también, que ayer estuvimos juntos, pues tengo muchas ganas de verle, ¿no? Ya hemos dicho que allí nos vemos, que nos abrazaremos y todas las personas, tanto los nacionales como los internacionales, pues son personas que tengo muchas ganas de conocer. Personalmente, más de cerca, estando ahí en primera fila, en última fila, me da igual de la forma que sea, quiero empaparme de todo su conocimiento y voy a estar ahí en presencia y en conciencia, pero al 100%, porque me parece que es valioso todo. Ahora que decías, oía, que decías imprimirme, está a punto de salir, lo que pasa que estamos ultimando, porque siempre hay algunos cambios de media horario a media hora abajo, pero el equipo de comunicación en este caso está trabajando para un PDF, en que, porque sé que en la web o en teléfonos al final hay tanto, que de, claro, solo mirar una vez, no, porque hay muchas actividades, pero sí que rápidamente en un día, en una hoja, podemos ver los distintos escenarios y lo que va a pasar, y es como más intuitivo, quizá más antiguo, pero no sé, creo que a nivel visual y cerebral es fácil, y así que todo el mundo se podrá imprimir, y también habrá ahí este planning de los dos días, con todos los escenarios y viendo qué gente hay en paralelo y qué no. Yo también tengo esta misma sensación que me decías, que ha sido una suerte, por mi parte, cuando yo decía que estaba al servicio, y que lo que sentía era responsabilidad, lo que siento también es agradecimiento, y yo pude tener conversaciones, creo que con todos, las personas que vais a estar en el festival, y en el momento en que pones un espacio de conversación, en que es un festival, en el que la colaboración es totalmente genuina, altruista, en el que se está construyendo este contexto, claro, si quieres decimos que esto es una conversación de trabajo, pero lo que me llevo yo de cada una de las conversaciones, pues no sé si se da un trabajo, pero que con otro matiz, entonces, de todas, yo cuando miro el programa, que lo hemos estado construyendo, y es una de las cosas con las que más hemos disfrutado, ir colocando, también pensar qué ritmo y qué cadencia tiene el festival, claro, yo lo miraba, claro que al final le tienes cariño a tu hijo, un poco, pero miraba y pensaba, es que cada una de las personas también ha vibrado tanto, lo que ofrece es tan de verdad, es tan genuino, es tan que le apetece ofrecerlo, que me apetecería estar en todas, por eso, porque es difícil decidir esta siesta, cuando la aportación es tan genuina por parte de todos vosotros. Sí, además nunca sabes, igual hay personas que van con una idea, porque admiran mucho a una persona, y a lo mejor entran de casualidad en otro lugar, una persona que no conocen, o que nunca han escuchado hablar sobre ella, y precisamente esa persona es la que les da algo, que les transforma de repente, y hacen que salgan de allí con esa transformación. Nunca se sabe, todas las personas que llegan a nuestra vida son grandes maestros, y nos van a aportar una enseñanza importante, con lo cual, por eso yo quiero estar en todo, la verdad, quiero estar en todo, que yo sobre todo iré con mi cuaderno para tomar nota, y con esa ilusión de niña de aprender, porque es una oportunidad para todos, y también comprendo y agradezco que si la vida me ha traído hasta este lugar, hasta el festival, es porque también requiere que yo aprenda algo importante de allí, y estoy totalmente encantada de poder tomarlo y hacerlo, ya sabremos qué es, cada una de nosotras, cada una de las personas que vamos a estar allí, nos daremos cuenta después de para qué hemos estado allí, tanto en el lugar de ponentes, o personas que hacemos talleres, o presentaciones de libros, como en el lugar de espectadores, y cada uno sacará su conclusión, y es una sorpresa, porque siempre lo es, pensamos con la mente que vamos con una expectativa, voy a aprender esto, voy a disfrutar de aquello, y luego la vida te da una sorpresa, porque la vida es una caja de sorpresas continua, y te muestra algo distinto, que quizás no hayas pensado ni en estar, y ahí está también la humildad que hemos de tener siempre con la vida, porque igual una frase de un niño que pasa por ahí, por un pasillo del festival, es lo que te hace clic, y dices, ah, vale, era esto lo que tenía que aprender hoy aquí, nunca sabemos de dónde viene ese maestro, esa palabra, esa frase, esa enseñanza, esa sensación, esa emoción, esa conexión, que surge en algún momento, porque la vida ha dispuesto que así sea, así que vayamos todos con mente principiante, con humildad, con alegría, con generosidad de aportar, desde el lugar que cada uno desea aportar, y nada más, porque está para disfrutarlo, y estoy segura que eso lo vamos a hacer. Hay una cosa que sí sabemos, y es que en el taller que ofreces el sábado, vamos a aprender mucho, esto no es, esto sí que es previsible, y sí que sabemos, todas las personas que te estamos escuchando, también vemos desde dónde hablas, y desde la humildad y la posición en la que transmites, así que te agradecemos, al menos yo te agradezco un montón, el acompañamiento en esta construcción del festival, la aportación tan genuina, tan humilde, tan sincera, porque ha sido maravilloso. El camino ya ha sido perfecto, así que vamos a podernos abrazar en el festival para terminarlo. ¿Pasa alguna cosa que quieras dejar aquí dicha? Has dicho muchas y muy profundas, pero algo que se te ocurra y que te apetezca compartir. Pues simplemente animar a todas las personas que ahora mismo tienen curiosidad por saber qué va a surgir de ese festival, que si en este momento está surgiendo esa curiosidad, pues que no la dejéis pasar, que os vengáis con nosotros, porque hay una llamada a un lugar, a veces decimos, no, no me viene bien el día, el horario, son también cosas de la mente, que nos están poniendo a prueba constantemente, la mente racional, egoica, que siempre está ahí como con esa voz, un poquito más alta que la del corazón, y que nos está continuamente queriendo limitar, sin embargo, desde la voz del corazón, que es la que susurra, que hay que parar también, por eso la meditación es tan importante, hay que parar a escuchar esa voz del corazón, pues quizás en este momento esté susurrando que tenemos un encuentro, los días 29 y 30 del festival, y será un placer, así que animados a que os vengáis con nosotros, porque esto lo hemos hecho para todos, y simplemente que habrá algo bonito para cada uno de nosotros, eso estoy segura, no sé qué, para cada uno, ni siquiera para mí, pero sé que algo bonito y necesario, para nuestro crecimiento, y para seguir dándonos cuenta. Muchísimas gracias, Pat, por lo vivido, compartido, por lo que nos queda, y por el directo, haberte conectado hoy, haber conversado conmigo, con el festival, haber creado este espacio, y por poder hacer lo posible, este 29 y 30 de julio en Barcelona, muchas ganas de verte, y de compartir esos dos días, aprendiendo, y queriéndonos, todas las personas que estemos ahí, haciendo un ejercicio de amor en todos los sentidos. Muchas gracias a ti, Mireia, gracias a todos los que hacéis posible, este festival, y gracias a, a todas las personas que vais a ir, y que allí nos vamos a encontrar, con muchísima ilusión, gracias a todos. Muchas gracias, Pat, nos vemos pronto ya. Muy prontito, ánimo, un beso. Adiós, adiós. Chao, adiós. Adiós.